¡Hola chicos! Bienvenidos a unprofesor.com En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se resuelven problemas de ecuaciones de primer grado. Es decir, cómo a partir de un enunciado planteamos una ecuación de primer grado y con ella resolvemos un problema. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es leer el problema con calma y asignar una incógnita en función de lo que nos pregunte el problema. Es decir, una vez tenemos el enunciado, tenemos que escoger una variable en función de lo que nos pregunte y referirlo todo a esa variable. Vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Vamos a resolver el problema siguiente. Tenemos tres números consecutivos que suman 51. Vamos a encontrar esos tres números. Os apunto el enunciado. Tenemos tres números consecutivos que suman 51. ¿De qué números se trata? ¿Qué números son? Vamos a resolverlo. Fijaos en lo siguiente. Lo que os he dicho. Tenéis que escoger una variable en función de los datos. ¿Por qué? Porque en función de la variable que escojáis, el resultado va a ser uno o va a ser otro. Obviamente ambos correctos, pero siempre va a ir referido a la variable que escojáis. Si tenemos tres números consecutivos, como por ejemplo, podría ser el 4, el 5 y el 6. Fijaos en lo que es la relación que se pone de manifiesto. Si este es un número, este es el consecutivo y este el consecutivo del consecutivo, este de aquí será una unidad mayor que este de aquí. Este de aquí será una unidad mayor que este de aquí. Pero también se pone de manifiesto lo siguiente. Este de aquí es una unidad mayor que este de aquí, como ya os he dicho. Y este de aquí es una unidad menor que este de aquí. De la misma manera, este de aquí es una unidad menor que este de aquí. Quiero decir que si yo refiero todo al más pequeño y digo que mi incógnita es el más pequeño es decir, a este le llamo x el consecutivo de x será x más 1 y el consecutivo del consecutivo será x más 2. Fijaos que si escojo este de aquí la relación que se pone de manifiesto es que si este es el que yo escojo como mi incógnita el anterior será una unidad menor por tanto será x menos 1 y su consecutivo, es decir, el posterior será x más 1. Si yo escojo como incógnita el número que quedaría en medio de los tres es decir, el número en segunda posición. Pero fijaos que si yo escogiese como incógnita el más grande de todos la relación que se pone de manifiesto entre ambos sería que si yo a este le llamo x este de aquí sería una unidad menor por tanto x menos 1 y este de aquí sería dos unidades menor por ser una unidad menor que este así que sería este dos unidades menor por tanto x menos 2 así que en función de la variable que yo escoja encontraré el primero de ellos el segundo o el tercero todo y que la ecuación nos permitirá llegar a resolver el problema encontrando en este caso el más pequeño en este caso el más grande el de en medio y en este caso el mayor de todos obviamente teniendo en cuenta las relaciones podemos encontrar el más pequeño el que está en segunda posición y el mayor de todos referidos a la que hemos escogido como nuestra incógnita vamos a resolver por ejemplo esta de aquí fijaos que la ecuación es que la suma de tres números consecutivos es 51 así que la ecuación es que x menos 1 que es el menor de todos más x que es el que queda en medio más x más 1 suma 51 fijaos que si plantease la ecuación de aquí abajo me quedaría que el número más pequeño que es decir x más su consecutivo que es x más 1 más el consecutivo del consecutivo que es x más 2 suma 51 y si plantease la ecuación de arriba fijaos que lo que yo obtengo es que el más pequeño de todos es decir x menos 2 más su consecutivo es decir x menos 1 más el mayor de todos que nuestra incógnita que es x suma 51 vamos a resolver cada una de las siguientes ecuaciones y vamos a ver como en cada una de ellas primero vamos a obtener este valor de aquí es decir el mayor de todos en el caso segundo este de aquí el de en medio y en el caso de aquí el menor de todos bien bien si pasamos a resolver la ecuación de color azul que la voy a llamar como 1 tendré lo siguiente x menos 2 más x menos 1 más x igual a 51 así que una vez que transponemos términos tendré que x más x más x todas las x están en el lado izquierdo de la igualdad esto es igual a 51 que está bien puesto a la derecha de la igualdad y ahora me falta pasar el menos 2 que pasará como un más 2 y el menos 1 que pasará como un más 1 así que aquí tendré que 3x es igual a 54 que sale de operar aquí por tanto si yo despejo tendré que la x es 54 partido de 3 que es igual a 18 la incógnita x es decir el número mayor según hemos planteado en la ecuación es 18 con lo cual la secuencia es 18 su anterior será 17 y su anterior será 16 esta es la solución de nuestro problema que hemos encontrado a partir de aquí fijaos lo que ocurre si resuelvo la otra ecuación si yo resuelvo la otra ecuación fijaos que el resultado no va a ser 18 porque nuestra incógnita no es el más grande sino es el que queda en la posición en medio así que va a ser el 17 si yo resuelvo la ecuación que voy a llamar 2 voy a obtener que x menos 1 más x más x más 1 es igual a 51 y una vez yo trasponga términos tendré que x más x más x me va a dar 3x esto es igual a 51 que ya lo tengo bien puesto a la derecha del igual y ahora solo tengo que pasar el menos 1 como un más 1 y este más 1 como un menos 1 si operamos aquí sumar 1 y restar 1 es no hacer nada lo puedo simplificar así que me queda que 3x es igual a 51 despejar la x de aquí es pasar el 3 dividiendo así que x igual a 51 entre 3 eso me da si operamos 17 la x es igual a 17 pero fijaos que en nuestro caso planteando el problema así el 17 es el valor que quedaba en medio de los otros dos así que hemos encontrado nuestra incógnita que es igual a 17 por tanto su posterior es decir su consecutivo será x más 1 que es 18 y su anterior que es x menos 1 será 16 como podéis comprobar la respuesta la respuesta al problema sigue siendo la misma pero el resultado que hemos obtenido para nuestra incógnita es completamente distinto porque en el planteamiento inicial que tenéis en color azul hemos considerado que la x era el mayor y en el planteamiento que tenemos en rojo hemos considerado que la x era el de la posición del medio no es muy difícil que veáis lo que va a salir de aquí si yo considero la ecuación esta de aquí fijaos que si la solución del problema es esta de aquí y esta es la misma cuando yo resuelva esta ecuación de aquí que lo podéis probar como ejercicio la respuesta es que la x os va a dar 16 su posterior 17 y el posterior del posterior os va a dar 18 fijaos que el problema tiene la misma solución pero la habremos encontrado a través de tres planteamientos diferentes así que ojo con escoger la incógnita porque toda la información que uséis va a ir referida a esa incógnita de aquí vamos a hacer ahora otro ejemplo que pondrá de manifiesto lo mismo y os ayudará a terminar de entender cómo se plantean este tipo de problemas fijaos tenemos un alumno que se ha examinado y ha respondido todas las preguntas de su examen el examen tenía 30 preguntas un alumno ha respondido 30 preguntas de un examen si las preguntas correctas suman tres puntos y las incorrectas restan dos si las preguntas correctas suman tres puntos y las incorrectas restan dos ¿cuántas preguntas ha acertado se ha sacado una calificación de 40 puntos? se ha obtenido 40 puntos fijaos en lo siguiente el total que ha respondido es 30 así que la idea la idea es considerar de nuevo una incógnita es decir podemos tener en cuenta las preguntas que ha acertado o las preguntas que ha fallado eso ya es una cosa vuestra elección yo voy a tener en cuenta es decir la incógnita que voy a utilizar que voy a llamar X va a ser las preguntas correctas esta va a ser la incógnita y fijaos que os voy a hacer un esquema muy simple pero que os va a ayudar de forma visual a entender todo lo que vamos a poner aquí de manifiesto fijaos que el examen tenía 30 preguntas pero este alumno las ha contestado todas si las ha contestado todas ha contestado las 30 es decir las 30 que ha contestado se van a dividir en las que ha contestado de forma correcta y las que ha contestado de forma incorrecta estas son las correctas y estas son las incorrectas tal y como yo he planteado el problema yo he llamado X a las correctas así que la X la voy a colocar aquí pero si el total de preguntas que ha contestado son 30 quiere decir que las incorrectas serán el total es decir 30 menos las que ha acertado de forma correcta es decir X ya que estas 30 las he dividido entre correctas e incorrectas yo sé que la suma de la cantidad que tengo aquí más la cantidad que tengo aquí me tiene que dar las 30 que ha contestado ¿qué más información tengo de mi problema? la información que tengo es que la suma de estas de aquí por su calificación correspondiente menos la suma de esta de aquí por la penalización me van a dar los puntos que ha hecho este chico que son 40 así que si yo me vengo aquí yo tendré que si cada pregunta correcta suma 3 puntos si ha contestado 3 serán 9 si ha contestado si ha contestado 3 serían 9 puntos si hubiera contestado 4 serían 12 si hubiera contestado 5 serían 15 si ha contestado X si ha contestado 3 son 9 es decir 3 puntos de cada una por el número de preguntas correctas si ha contestado 4 serán 3 puntos por el número de preguntas correctas y así sucesivamente si ha contestado X será 3X y las preguntas incorrectas siguiendo el mismo caso si restan 2 puntos si hubiera hecho 1 sería 2 por 1 si hubiera hecho 2 serían 2 por 2 si hubiera hecho X será 2 por X así que la ecuación que tengo que plantear es que 3 puntos por cada pregunta correcta menos 2 puntos por cada pregunta incorrecta 3 puntos por el número de preguntas correctas que es esto de aquí menos 2 puntos por el número de preguntas incorrectas eso me da la puntuación total es decir los 40 puntos vale si queréis lo detallamos aquí preguntas correctas preguntas incorrectas y esta es la puntuación total si vamos a resolver esta ecuación de aquí tendremos lo siguiente permitidme que borre permitidme que borre 3X menos 60X recordad que primero hay que quitar los paréntesis menos por menos me hará un más más 2X igual a 40 con lo cual cuando llegue a esta operación tendré 3X más 2X 5X y a la derecha del igual tendré el 40 y el 60 que lo tendré que pasar sumando así que tendré lo siguiente 5X igual a 40 más 60 que es 100 con lo cual la X será igual a 100 entre 50 cuando yo la despeje a 100 entre 5 perdón con lo cual el resultado de 100 entre 5 será 20 es decir el número de respuestas correctas que ha hecho este alumno son de 20 en consecuencia el número de respuestas incorrectas que ha hecho es la diferencia 30 o sea 10 así que el número de respuestas incorrectas es 10 y el número de respuestas correctas es 20 espero con este vídeo haberos ayudado a que tengáis una idea un poco más clara de cómo se plantean ecuaciones de primer grado y os animo a que practiquéis con los ejercicios que os he dejado colgados en la página web unprofesor.com con las respectivas soluciones si tenéis cualquier duda sugerencia o comentario estaré encantado de ayudaros y de resolveros si me escribís en la parte derecha del panel chao y hasta el próximo vídeo de la página web de la página web Gracias por ver el video